El sector sur, se puede decir, sur, empezaron a aparecer esta nave o no sé qué se podría llamar, que tenían un color azul turquesa, empezó a aparecer una, después empezó a aparecer dos, hasta que llegaron a más de 10, más de 10 en ese sector, avanzaban del lado este hacia el oeste, mirando al lado sur. ¡Suscríbete al canal! 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 a todo lo que tú has visto cotidianamente ver ese tipo de objetos arriba con ese tipo de luz desplazándose de tal manera es raro es raro y sé que eso no pueden haber tampoco pudieron ser drones porque en ese tiempo no habían drones están saliendo últimamente recientemente en ese tiempo no habían drones ni globos tampoco, descartado el tema de los globos ¿por qué? por el solo hecho de que estos tenían una trayectoria tenían trayectoria y tenían velocidad aumentaban velocidad, disminuían velocidad uno se adelantaba al otro entonces no eran globos los globos generalmente tampoco tienen un sistema luminoso como para reflejar reflejarse en el día esto era, como te digo brillaban pero estos no son los únicos avistamientos de los cuales ha sido testigo este sentinela son varias las ocasiones en que siempre mirando al cielo ha logrado ser testigo de inusuales objetos en el cielo de Chihuayante como algunos relatos que escucharemos a continuación y detrás de ella venía otra mucho más rápida que la primera como siguiéndola a la altura de a la altura de casi de arriba de la ciudad de lo que es Chihuayante se alcanzan como que se unen se unen las dos la que venía atrás alcanzó a la otra se unieron hicieron una especie de zig zag y salieron desaparecieron en ese tiempo tenía testigo mi pareja con la que estuve después el otro evento fue otra esfera también blanca grande venía de ese sector también de ese sector y cuando apunté con el tema del láser se detuvo avanzó hacia nosotros mi pareja le dio nervios le dio miedo se quedaron detrás mío empezó con los tirones porque ya estaba esta cosa se detuvo y se devolvió se devolvió y se desapareció por allá por el lado del cerro que tuve ahí que tuve de fondo fue uno de los uno de los hechos el otro hecho fue acá también aquí en Chihuayante por el otro lado donde está saliendo yo del sector del estacionamiento donde está mi auto el tema que te comenté de la luz de la esfera roja una esfera roja intensa cielo despejado era cerca de la di tanto di media once de la noche cielo totalmente despejado a excepto de que había una nube una pequeña nube al sector derecho de donde yo estaba mirando esta esfera roja como te digo yo intensa avanza dobla hace un pero no alta velocidad sino que venía calmado dentro no alta velocidad dobla hacia mi derecha mirándole de frente se ingresa la nube ¿cachai? ingresó la nube y todo esperando yo porque también estaba con mi pareja porque yo le llamé que saliera a ver el evento y quedamos esperando que saliera cuando vimos que la nube se disolvió para todos lados se disolvió y la cosa no salió y no sé qué habrá pasado no sé si habrá ascendido se habrá metido en algo más o la verdad que no tengo idea no sé cómo explicar lo que pasó ahí solamente que sé que sí ingresó la nube y está así estas son algunas de las historias de reportes de avistamientos sobre el cerro Manquimávida en la octava región en esta oportunidad contadas por un honesto testigo un verdadero testigo del cielo y y y y y y y y y Gracias por ver el video